bueno dice su buenos días los días tenemos cosas interesantes mira no sé si han notado esto tú sabes qué significa eso no está que significa esto significa que esto se pone inventa de texto como eso que hay ya va a ver yo me emociono yo me emociono con mis cosas yo me dijeron que parecía un niño como un niño con juguete nuevo yo me emociono esta es la esencia de divertirse jugar ti y emocionarse de hacer cosas tontas y reírte por ello es lo mejor que puedes hacer en este juego la verdad no te estres es ahí es que tengo que esparmear y es que tengo que hacer esto no 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 ponte jugarlo divirtiéndote obviamente no se maltratando el chan y nada lo bonito el tercer es que bueno me trata de echar eres masoquista y no lo pagas así lo hiciste si quieren ver qué hago quiero hacer quiero hacer不 esto lo que hay sé quiero hacer una cosa, así que voy a intentar hacer cosas divertidas, pero que es cosas divertidas, lo vamos a ver uh, tal vez este es mejor, vamos yo intenté hacerlo en el stream y funcionaba, pero no en estas paredes, yo estoy intentando hacer esto ahí va, ahí vas, ¡pum!, para arriba! oh, no se hace el teleport, debe ser la pared de esta huevo, que lo tiene troll eh, yo intentaba hacerlo aquí en Frodoz, pero Frodoz es mucho más difícil de hacer, porque tengo un stand aquí o puedo stand aquí, creo que pueden teleportar así, vamos a ver entonces, ¿qué pasa? si él no la quita, ajá, él se hace teleport ahí está, está viendo, hay un many faces arriba mira esto, hay un many faces que ríe y antes no lo había, está viendo están viendo lo que es, did you see what i just did, i made him teleport up so, this is basically what i wanna do, but with every many faces here, will, will it be something i can do solo, that's the thing, i can do it with people, if people help me, like, okay i can use magic wall here and they will all come, but ah, porque hay alguien por ahí, ya está toda la cosa aquí o sea, yo también me puedo rodear así, epa, wonka, ah, wonka, sube, ya, ya, ahí, wonka hola, hola, vale nada, voy a intentar trapear many faces en este lugar lo bueno es que yo aquí me puedo quedar con dos many, o con un aparición y es simplemente traer los bichos y se van a hacer teleport ellos solos ¿por qué? porque está tapado, ¿no? o sea, eran teleport encima de los bichos, es que no sé así se nos va, ajá, primero viste, no sube es verdad que este está aquí trolleando la vida pero sí es verdad que deberían subir ahí va, ahí va, ahí va el primero fue, uy, tú también jajajaja 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 y es verdad se queda ahí, cuanta fusión tu ve, toma, subió otro qué guapo ahí vienen a los paparazzi ah, coño, ahí va ese, ahí va ese, mira uff, para arriba ah, no eh, se va a ataque puta madre eh, se va a morir, mira se va a morir surabita, 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 surabita ya, voy a subir para que que lo mate jajajaja jajajaja se va a morir, mira y ahora me voy a morir ¡ah! y ahora me voy a morir por que camine n마 jajajajaja no puedes jajaja jajajaja eeeeh no quiero, no quiero romper la trapa no intento estudiar y eso quítame quítame aquí Me trafie yo como un pendejo. Ya, ahora sí. Oye, pero es que los paparazzis siempre trolean, ¿vale? Uy, mira, ya hay cuatro o cinco allá arriba. Este apareció aquí. Podemos meter todo lo del respaldo, porque realmente el templo está casi en el medio. Ahí va. Uno más. Ahí va. Ahí llega un punto donde va a ser imposible subir. Mira ya. Puntos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bichos. Y los que faltan. ¿Por qué pasa eso que se suben? A ver, lo explico. Como yo tengo una time de Goshi, la de teleport. Ellos tienen el chance de hacerse teleport. ¿Qué pasa? Ellos tienen que hacerse teleport cerca de mí. Como estos SQM están bloqueados. Estos siete. Solamente está libre. El de la escalera. El de la escalera cuenta como un SQM que se puede caminar. Que se puede andar por allí. Entonces la time registra como, bueno, mira, no hay SQM libre. Este está libre. Entonces me lanzo a la escalera. Resulta que, bueno, cuando se lanzan a la escalera, empiezan a aparecer en el otro piso. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo subir. Y bajar. También se puede bajar. Entonces, bueno, puedes traer todo el respaldo a un lugar en específico. Bueno, no solo aquí en este respaldo. En todas las soulwars. En todas las soulwars, si hay un lugar en donde puedes tener una escalera y trapearte con time. Pues probablemente puedes hacer subir y bajar los bits. Cosa que entibia desde hace años que no se hace. Y bueno, vamos a ponerlo todo junto allá arriba. Siempre bonito trapear. Que bonito. Todavía no está como para matar, pero ahí va. Allá arriba te están buscando. Ahí va. Ahora es que los del depot los podemos bajar y traerlos aquí, ¿no? Bueno, los bajaremos y los subiremos. Aquí vamos a subir, bajar. Siempre que hay una escalera, esto es posible. Ahora hay que bajar los del depot. Ah, ya lo está intentando bajar. Bien. No, ya, ya. Él va a tener que bajar. Sí, o sí. Vamos a ayudarlo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Pum! Para abajo. Venga. Nos lo llevamos. Me lo llevo. Ahora sí. Yes. Está ahí arriba ya. El del depot. El del depot. Está ahí arriba. Para abajo, abajo. Aquí ya no hay más. Ah, abajo hay. Voy. Voy. ¿Cómo hacemos aquí? Porque aquí está más complicado. Ahí va. Eso. Ahí va otro. Y el tercero. ¿Será porque había magic wall? Ahí va. Ahí va. Eso. Vámonos. Ahora tú cuidado ahí que tienes estrés. ¿Se va uno? Eso. ¿Qué estás haciendo? Ya verás, vale. Nos estamos poniendo todos en el balcón para que nos vean a nosotros desde ahí arriba. Nos vean abajo. Tú dale con calma, con naturalidad, con tranquilidad. Estás presenciando algo que no va a ver probablemente más nunca en tibio. Subió. Sí. Uy, ay, 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 ay. Me bajaron como de 12.000 de vida. 12.000 de vida en un solo salón. Ajá, por aquí hay más. Entonces aquí tienen que haber más. ¿Las casas? En las casas, sí, sí. Arriba, arriba tienen que haber. Ah, en el chess room. En el chess room hay que sacarlos de ahí. Aquí ya están todos. Ah, mira, aquí hay un meni. Este hay que sacarlo de acá. Es el... Ah, amigo. Y tú, ¿viste todo eso trapeado? Bien. ¿Lo llevo? ¿Dónde? Es al otro. El otro es el no. Eso. Arriba. Uy, ay, 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 ay. Me quitaron como 12.000 de vida. A ver, lo que puedo es intentar pasar hacia ese lado para... Para moverlo. Pero creo que me voy a morir, ¿no? Te trapeas. Uf, adiós. Adiós. Hay 30 minifaces, 2 mirror images y un fantasma que está a la derecha más lo que no vemos. Casi que logro pasar. A ver, mira, aparecen... Esperen el otro. Vamos a sacarlos de abajo. Sí, sí, vamos a ver. De hecho, se pueden sacar los de... Ah, no, pero es que hay una escalera. Ahí se pueden sacar hasta los de abajo. No, no van a pufear. No van a pufear. No van a pufear porque están muy cerca de ahí. Y esta es la escalera. Aquí hay 3. Sí, muy bien, todo bonito. Y esta es la otra. Y los vas a traer desde acá. Los subes. Y no se van a loguear porque estos son de un respawn que están muy cerca de ahí. Porque subir y bajarlos no da tanta cosa. Aquí sí... No, estos dos se van a quedar ahí. Un gole cierto. Aquí, mira. Estamos justo debajo. Ese respawn grande. El grande de abajo. Están justo arriba del templo. ¿Cómo se van a loguear? O sea, los podemos sacar. Y ahí. Me voy a subir sin querer y me iban a soplar otra vez. Va, subió, subió. Sí. Movemos esto primero. Y ya luego buscamos lo demás. Ahí va ese. Bien. Sube many. Ahí va, creo. Sí. Bien. Buscamos más. Y aquí podemos mover todos los que están aquí arriba. Sí. Vamos. Uy, 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 cuidado. A ver, esto hay que hacerlo... Sin apresurarnos porque... Ahí va uno. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien. ¿Y dónde están los demás? ¿Los many? Ah, mira, están... No, no, ahí están. Ahí están. Uf, pero hay muchísimos. What? Uf, están todos aquí. What the fuck? A ver si... Ajá, uno se puede. Uf, qué bien. Uf, qué bien. Cuidado. Oh. Hay muchísimos ahí hasta que hace el problema. Ahora hay que mover todo lo que está ahí hasta que... Trap en Tarak Tice. Cuántos bichos hay ahí, hay como 30. Ah, ahora hay que empezar a moverlo de aquí para allá. Porque es que abajo ya... Pero movimos todo lo que podíamos mover. Bueno, yo creo que a ver de... Un tello 40, 50 minifaces. Matarán dos nada más. Una cosa así. El resto ya está ahí. O sea, que podemos decir. Este trapeó todo. Lo que se puede trapear, obviamente. Este no llega. Estos dos no llegan. Estos de aquí se logean, al parecer. O sea, la trap no está... Imposible de romper. Porque... A la derecha te puedes meter y de uno en uno se puede matar. Imposible, imposible no es. Pero muy difícil de romper, sí. Es que, a ver. Ni siquiera meterse ahí está fácil. Aquí en la derecha. Ok. Uy. No, no, no. No se puede ya. Ya no se puede romper. Porque romperla consiste en meterte allá donde está el miniface. Y si no te metes donde está el miniface. Imposible. O sea, ya está el bicho ahí que no te dejará. Mira. Así con Tiny igual puede ser. Pero... Así como está esto. A la izquierda ni sube. Es imposible romperla ahí. En la derecha se podría romper. Pero... Las criaturas se acomodan hacia la derecha. Mira este. Subió. No dura nada. No dura nada. Ya se vuelven a acomodar. De ahí no están. Es que... En ese stack. En donde están aquí haciendo esto. Aquí. Mira, mira. Ahí hay como... 5, 6, 7. Hay muchísimos ahí metidos. Sí, hay que moverlos. Hay que moverlos. Está muy difícil. Habrá que subir varios y... Y ver si se aguanta. Es que mira. No se llega... No se llega ni a mover este. Es el que se tiene que mover. Para empezar. Pero luego moverá este. Y pisar este. Y luego este. Y después empiezan a moverse aquí. Habría que subir como unos... 4, unos 5. Que... Hagamos ahí una especie de... De aguante. Y ya... Ya podemos pasar. Y sube y tira el summon. A ver. El summon va a durar 0,5. A ver. Voy a intentar. No dura nada. Y yo tampoco. Subí y ni siquiera apareció el summon. Desapareció el momento. Qué guapo se ve todo este... Estas caritas. Mira. Carita, carita, carita. Espera, espera. Ahí se movió este. Pero... A ver. Igual con suerte que vayas con time. Están saliendo. Pero... Tienes que estar ahí. ¡No! ¡Maldito fantasma! ¡Maldito fantasma! ¡Está atravesado! ¡Como he sumado! ¡Como he sumado! ¡Estuve a punto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estuve a punto! ¡Maldito fantasma! Todo fue muy rápido. Quería ponerme el anillo para poder comer. ¡Ah! ¡El fantasma! ¡Troll! ¡Fantasma troll! ¿Cuántos hay? A ver. Hay como unos 30 y pico. Aquí nada más en la batalla. A ver si... Aquí vemos... Aquí vemos... ¡Ahí se va! ¡Uy! 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 ¡Se me fue el rol del Prey! Y... ¡Casi me tumbando! ¡Se guante! ¡Este no la contó! ¡Mira! Y dejó en la piscinita de sangre. Pero no se ve el cuerpo. O sea, ¿quieren ver? Yo voy a intentar apuchar ese cuerpo ahí. No se ve porque hay tantos bichos... ...estaqueados que no se ve. ¿Está viendo la cantidad de cuerpos que hay ahí? Hay 11 cuerpos. Hay 11 cuerpos aquí, Lul. Y no se ven porque está todo estaqueado. ¿Tú sabes? Entonces aquí hay como 8 manifaces. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo hay 8 manifaces. Porque para tapar ese CQM ahí... Necesitas 8. 8 manifaces que hay ahí metidos. Y este sigue subiendo. Me intenta sacar los de ahí. ¿Pero qué va? Y de ahí se movieron, se movieron. Venga, pero quedó trapeado el Mirror image ahí. Hay quien mueve ese Mirror image ahora. No se mueve. ¿Y este qué? ¿Va a matar? De verdad. Vamos a poner... No, no, vamos a poner aquí. Para que me peguen... ...las cosas estas. ¿Cuál es la gracia de matar, pues? ¿Cuál es la gracia? Ya. Empezarán a hacer ese teleport y... ...nos morirán, boludo. Primero se va a hacer teleport este. Desde aquí. Ya, ya, ya. Ya está dándole la mano. La idea aquí es que... Esto no se rompa. Estoy moriendo. Helpme. Ahí va. Ya. Misión cumplida. Me voy. A romper a trap. No. O sea, así sí se puede romper. Pero es que yo quería meter más bichos ahí de la derecha. Para que... No sé, la gente no se esperan meter. Porque yo sé que ahí se puede romper. Pero bueno. Matando de uno en uno. Y si no, vienen a trollearte. Como vienen a trollearte, bueno. Pasaré. No, no, no. No quiero matar. Estos no se mueven. No se mueven por nada del mundo. Treinta y tres pichos. Estoy contando. Treinta y cuatro. Vamos, el mirror de aquí. Sin contar los de este lado. Voy. Ya vi, ya vi. El puto mirror. Ya lo convertí en naya party. Allí. Yo digo allí. Donde está la maña igual. Otro lío de la aparición. Qué mierda. Otra vez, otra vez, otra vez. Antes de irme. No. Eso. Llegó Kiwi. Llegó Kiwi. Lo sacó. Lo sacó de ahí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Adiós. ¿Será que tengo food? No. No me dio el tiempo. Oh, Dios de la madre. Sí, salieron bastante. Salieron bastante de ahí. Uy, hay que ir otra vez. A ver cómo quedó. Dios, no. A ver. Cómo tú te mueves ahí. Lul, mira, mira. Y estos de aquí. ¿Por qué no se mueven de aquí así? ¿What? Mírate ahí. Les poned nada más como para que subas y te mueras. ¡Fuera! Lul. Qué raro se ve. No, no van porque... No van porque este es de un respawn arriba. Este es de la izquierda. Este es de la izquierda. Este es del norte. Entonces no se mueven. Cómo, mira. El que suba lo matamos. Vamos a intentar otra vez. Que uno se mete ahí en el stack y yo me quedo ahí. 20, 20, 21. Vamos a subir los tres. Mierda. No, no, no. Estoy atrás. Estoy atrás. Estoy atrás. ¡Eh! Aborta. Aborta. No tengo más Myrin. Se me acabaron. Caramba, Myrin se acabó todo. Imposible. Y eso fue todo. Por esta trapa. Estuvo muy guapa.